Gracias Erika, muy buenas tardes, es un gusto poder saludarle, ya casi arrancando el fin de semana, el día de hoy cambia el patrón atmosférico, ya parece algo de neblina en el área metropolitana, también en las próximas horas no se descarta algo de llovizna, hay que extremar precauciones, en estos momentos una temperatura actual en el centro de Monterrey que se mantiene en 19 grados, una humedad del 78%, el viento en calma y la presión en 1017 milívares. Para el día de hoy se espera que la temperatura por la tarde alcance alrededor de los 25 y 26 grados con un cielo nublado también, hay llovizna presente en las próximas horas ya, se espera que se empiece a registrar en algunos puntos del área metropolitana, para mañana viernes arrancando este fin de semana, continuamos con un cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima en incremento llegando a tocar a los 28 grados, pero a partir de este sábado debido al ingreso de un nuevo frente frío, se espera que haya nubosidad baja, el descenso de la temperatura tocando los 23 grados como temperatura máxima, pasamos a ver ahora los siguientes 5 días de la semana, cómo se mantiene el patrón atmosférico, continuamos con cielos nublados, también con lluvia presente, y volvemos a temperaturas muy frías por la mañana, un solo dígito es lo que va a estar registrando para este domingo, mínima de 6, máxima de 11, nubosidad baja, lluvia presente, el lunes también un cielo parcialmente nublado, mínima de 8, máxima de 14, martes y miércoles continuamos con cielos también totalmente cerrados, mínimas que estarán alrededor de los 7 y 8 grados, la temperatura máxima por la tarde continúa alrededor de los 14 y 15 grados, es lo que estará marcando el termómetro para el próximo jueves, continuamos con mismas condiciones de cielo, un cielo totalmente cerrado, comentarle nuestra fase lunar actual, este es un cuarto creciente y dará cambio ya el próximo martes 7 de febrero, ingresando a las 15 horas con 54 minutos y será una luna llena. Hasta aquí los detalles, los espero más adelante y por supuesto que tengan una excelente tarde.